¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Atlético Morelia en contra de Tepatitlán. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like si crees que el Atlético Morelia vencerá al Tepatitlán. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes, suscríbete a este canal. Es muy importante que cuando te hayas suscrito, actives la campanita de notificación y poco después en este video, dejes tu buen like. Y bueno amigos, abrimos la actividad de este miércoles 19 de agosto con la fecha 1 de la Liga de Expansión, cuando el Tepatitlán haga su debut con la misión de sumar sus primeros puntos, pero en su camino tiene al Atlético Morelia, equipo que no puede fallar si quieren el ascenso a la primera división de la Liga MX. Y bueno cracks, la sede de este gran partido es el Estadio San Gregorio y este partido se llevará a cabo a las 5pm hora del tiempo del centro de México. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Morelia, el Atlético Morelia. Es una franquicia de reciente creación encabezada por José Luis Higuera, que llega con la misión de que la afición olvide al Monarcas Morelia que se mudó tristemente a Mazatlán. Y es por ello cracks, que los michoacanos serán dirigidos por Ricardo Baliño y tendrán en sus filas a jugadores como Gustavo Ramírez y Gaela Costa, los goleadores de este equipo. Ojo amigos, el equipo de Atlético Morelia vienen de golear 4 a 2 a los aguacateros de Uruapan en un partido amistoso de pretemporada. Y es por ello amigos, que yo personalmente veo como favorito al Atlético Morelia, no solo en este partido, sino en toda la liga de expansión y le veo altas posibilidades de que asciendan a la primera división. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Tepatitlán, el cuadro de Tepa. Es un club con mucha historia, pero nunca han podido dar el salto para consolidarse. Y de hecho amigos, la última vez que jugaron en segunda categoría fue en la campaña 93-94. Y ahora vuelven con la misión de mantener su jerarquía histórica. Y bueno amigos, Tepatitlán y Atlético de Morelia podrás seguirlo a través de la señal en vivo de ESPN a partir de las 5pm o bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook.